El siguiente ejercicio, en el cual nos dice En la figura F y L son el foco y la directriz respectivamente de una parábola P Si ABCD es un cuadrado de la 250, ahí es la distancia de F a L Bueno, nos dice que es la distancia de F a L que es la directriz Muy bien, perfecto, de acuerdo a ello entonces vamos a calcular lo que nos están pidiendo Claro que sí profesor, acá hay un dato más que es un ángulo de 127 grados Bueno, al parecer puede ser que no sirva De ley, de repente no sirve ABCD es un cuadrado, esta de acá es una parábola tal y como estás observando Cuyo foco es F, L es la directriz de la parábola Muy bien, entonces nosotros lo primero que vamos a hacer es para poder aplicar Nuestra fórmula de la cuerda focal, obviamente de la distancia a ella Vamos a poder, en primer lugar, calcular la distancia de cada uno de los extremos de la cuerda focal Hacia la directriz, eso es lo que necesitamos acá Bueno, para lo cual lo que vamos a hacer es trazar, vamos a trazar esa distancia O sea, primero la distancia entonces de A hacia la directriz Muy bien Esta sería La distancia de A a la directriz Y bueno, también la distancia de B hacia la directriz Claro que sí Aquí estaría entonces la distancia de B hacia la directriz Vale, como lo estás observando ahí Perfecto Una vez trazado ello, vamos a ver algo que es muy importante Tratándose la figura, esta figura de un cuadrado Se sabe que siempre sus lados opuestos tienen la misma medida Y además son paralelos entre sí ¿Cómo es eso, profe? AD es paralelo a BC Y si son paralelas La directriz L es una secante a estas dos paralelas Ah, ya Y si es una secante Obvio, microbio Que estos dos ángulos serían ángulos conjugados internos O sea, suman 180 grados Perfecto, profesor Quiere decir entonces que Este ángulo más 127 Debe dar que 180 Conclusión El ángulo es 53 grados Y si es 53 En la clase de 30 7 grados Muy bien, caballero Es un triángulo notable Nada más que 18 Y si es un triángulo notable El triángulo BHC Entonces sus lados deben ser proporcionales A tres números consecutivos Claro, pero el dato dice Que el lado del cuadrado es 50 unidades O sea, que BC vale 50 unidades Si esto vale 50 unidades Esto también tendrá un valor Y este de acá también O sea, que el de acá valdría 40 Y el de acá, profesor ¿Cuánto valdría? Bueno, 30 Ya está Perfecto, profesor Muy bien Ahora De acuerdo a lo que estamos observando Si la distancia Bueno, si BC es una medida de 50 El lado del cuadrado Entonces BC también sería 50 AD también 50 Y AB también Todo esto acá valdría 50 Bueno, también se sabe que la distancia La distancia del punto de la parábola Hacia la directriz Es 40 Si esto vale 40 Entonces la distancia de la parábola Al foco también debería Me ir 40 Ah, ya Pero como todo valía 50 Por ser lado del cuadrado Esto vale 10 O sea, AF vale 10 Pero también tú sabes que la distancia de F Hacia la parábola Es la misma distancia de la parábola Hacia la directriz O sea, que esto valdría 10 Muy bien, profesor ¿Qué es lo que nos están pidiendo? Bueno, en el problema nos están pidiendo Calcular Calcular La distancia Ojo La distancia De El foco Hacia la directriz Claro Eso es lo que nos dicen La distancia del foco a la directriz Y eso lo hacemos Obviamente Por nuestra ecuación del teorema de la cuerda focal Muy bien, profesor O sea, que X es el promedio armónico de estos dos Por supuesto O sea, que X Será igual Al doble del producto De 10 Por 40 Sobre La suma de los dos 10 más 40 O sea 50 Muy bien Se me van las pelotitas Mira, observa Claro que sí Y luego digo Quinta 1 Quinta 2 Por lo tanto X valdrá 204 Y 416 O sea 16 Muy bien Eso caballeros Te demuestra Que esa es la RTTA De nuestro problema Claro que sí La clave es la A de Anita Muy bien Esa sería la respuesta Muy bien caballeros Sigan hacia adelante Por favor Y sigan practicando Música